Una inversión de 7 millones de pesos es lo que tiene proyectado el gobierno del estado para la construcción total de la escuela primaria Vicente Guerrero, ubicada en la comunidad de Las Tunas, en el municipio de Benito Juárez, informó en entrevista el director Amaury Domínguez Castrejón. Esto debido a que la escuela sufrió daños considerables con la pasada inundación, donde incluso esta rebasó los tres metros de profundidad. Dijo que la escuela ya no puede seguir en el mismo lugar y eso que está ubicada en una zona alta, por lo que las autoridades del IJIFE pidieron que se busque un terreno alto para que de inmediato se inicie con la construcción de un nuevo centro de trabajo. Sí, así es. En una solicitud que realizamos al IJIFE y cuando vino el gobernador a la comunidad, se nos informaba de que se iba a reubicar nuestra escuela, ya que nuestra escuela fue de las más afectadas. Llegamos a tener hasta casi tres metros de altura el agua dentro de la escuela. Por ahí hay algunos videos que se hicieron llegar por parte de ahí y efectivamente, además nos comentan que en cuanto llegue el recurso federal, pues se le va a dar atención a este proceso. Es lo que se está esperando. Bien, eso es ya de primera mano lo que te dice la autoridad, el IJIFE. Sí. En este momento ustedes ya completaron todo lo que es el formulismo, es decir, las pruebas, las evidencias, todo eso. Ya, ya vino el IJIFE de aquí del estado, pero aparte también vinieron por parte del INIFED y también vinieron de México directamente del FUNDEL, en el cual ya entregamos todos los requisitos que nos pidieron. Más que nada pruebas como videos, fotografías y algo por ahí, por ejemplo, número de alumnos que tenemos, matrícula y otras cosas más, pero ya ya todo lo entregamos. Profesor, la escuela obviamente estaría siendo reorientada en zona alta, que al parecer hay lugares disponibles, ¿los tienen ya dispuestos? Mira, definitivamente ahí en las Tunas, pues es muy difícil, la única zona alta donde estamos es donde estamos ubicados. Pero nos comentan ahí los del IJIFE que ahí no pueden construir por la situación de un deslave del cerro, pues que tenemos a un lado. O sea, nosotros le dábamos como solución que se mandara la construcción hacia el cerro. Se hiciera de tres niveles para que en otra contingencia de esta, pues no nos llegara el agua, pues, a los grupos. Pero nos dicen que no, tenemos que buscar un lugar seguro, tenemos que ver la protección civil del municipio para que ellos nos den el visto bueno de qué lugar es seguro. En caso, ellos nos comentan, en caso de que sucediera otra contingencia como la pasada en septiembre, ellos ya no se harían cargo. Ya no se harían cargo si nosotros no buscamos el lugar seguro donde se construya la escuela. ¿La inversión que les ha manejado el IJIFE de cuánto es? Nos manejan que son siete millones de pesos, es una construcción total de la escuela, con sus aulas con las que tenemos, canchas deportivas, biblioteca, aula de medios, en sí, todo lo que es una escuela así. El director indicó que todo ya fue documentado, solo resta esperar que inicie los trabajos de construcción. Por su parte, ellos dijo ya cumplieron con lo que les fue solicitado. Gracias. 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 Gracias.